Vamos a empezar a preparar una receta deliciosa, Pilar. La base son 250 gramos... No, es un kilo y medio, perdón. La base es un kilo y medio de bacalao. Un kilo y medio de bacalao, que te queda claro y tu mujer no empieces, hombre. Kilo y medio de bacalao, una berenjena, un kilo de mejillones, medio litro de caldo de pescado, cebollino, pimienta, aceite y sal. ¿Cuánto era de bacalao, Pilar? ¿Cuánto era? Kilo y medio. Kilo y medio, ah, vale, eres lista, eres lista. Estamos en el restaurante Oboambre, estamos en Salamanca, que llevamos aquí ya unos días. Tú tienes que venir, ¿eh? Tú tienes que venir a Salamanca un día con nosotros. Yo voy a menudo a Salamanca, me encanta. ¿Sí? ¿Y vas al Jardín de Calixto y Melivea? Voy donde tú me digas. Es que es un sitio estupendo para darse besos. Yo fui hoy solito, pero yo pensaba, a ver si un día se viene Pilar aquí. Bueno, empezamos. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A tu sitio, por favor. Primer cocinero del Oboambre. Y fijaros, lo primero, los mejillones. ¿Qué hacemos con ellos? Pues vamos a coger los mejillones, que primero están limpios y desbarbados. Los hemos limpiado ya. Limpios y desbarbados. ¿Y al fuego? Y al fuego directo. Simplemente abrirlos al vapor, porque vamos a recuperar el jugo para luego... ¿Mucho fuego o poco fuego? Mucho fuego. ¿Cómo le das? Ahí va a fuego. Bastante, bastante fuego. Mejillones, que yo, que vine de Galicia esta semana, quien estuviese atento al programa, vería que traje berberechos, traje almejas y me sobraban unos mejillones. Y ahí están ahora mismo. Y te dije yo, hombre, ¿por qué Emilio, tú que eres un cocinero que además ha trabajado también en Galicia, en Santiago, ¿por qué no me haces algo así, un bacalao, bueno, bueno, con unos mejillones? Bueno, ¿cuánto tiempo tarda en abrir? Pues tarda unos dos minutos. Lo vamos a tapar. Hay que taparlos, claro. Mejor, sí, para hacerlo al vapor. Pues los tapamos. Oye, qué chulo lo de la cristal en el restaurante. Muy chulo, muy chulo sobre todo para los que no lo sabemos. Y entonces venimos corriendo pensando que está todo abierto y no. Pero bueno, le voy a poner la tapa. Si te parece, tú mandas. Le dejamos ahí esos dos minutitos. Estará los mejillones y su jugo. Y mientras, fijaros, es importante esto que nos vas a explicar, Emilio. ¿Sí? El bacalao. El bacalao. El bacalao es un bacalao fresco. Nosotros simplemente lo hemos cogido fresco por cuestión de precio. Y lo tenemos que meter en saldo. En saldo. Venga, yo te dejo que lo metas ahí un poquito de saldo para que se vea. ¿Cuánto tiempo tenemos que tapar? Media hora. Media hora. Media hora. Media hora. Eso, eso. Es mucho más barato, ¿así? Sí. Así el bacalao fresco oscilará entre 6, 8 euros el kilo. El bacalao de saldo, 20, 24 euros. Oye, y una vez lo quitamos, ¿qué hacemos? Ya tenemos media hora en agua. Media hora en agua. Y el resultado es este bacalao. ¿Es esto que tengo yo aquí? Eso. La textura va a cambiar. Sí. Bastante más parecido al bacalao de saldo, pero mucho más barato. Mucho más. Rebeca. Os voy a presentar a Rebeca. Saluda a Pilar. Pilar, Rebeca. Hola, Rebeca. Rebeca, Pilar. Qué guapa va, Rebeca. Oye, ¿nos metes al horno, por favor? Rebeca, va preciosa. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que estar al horno, Emilio? Cuatro minutos, entre cuatro y cinco minutos. Muy poquito tiempo, ¿eh? Muy poquito tiempo. Eso es. Levantamos los mejillones, ¿te parece? Venga, a ver, con cuidado. Claro. Con cuidado, con el paño siempre. Eso es. Que no quiero yo que te quemes. Ahí están. Los mejillones abiertos. Eso es. Vamos a sacar los mejillones y vamos a recuperar el jugo. Lo vamos a guardar. Vale. Eso es. Pues tú te pones a ello y yo ahora mismo vengo por aquí. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Encantado. Pues esto es un placer, rodeado de cocineros por todas partes hoy, ¿eh? Tenemos en horno el bacalao. Y ahora mismo vamos a meter una berenjena a quemar, a fuego o vivo. ¿A quemar? A quemar. Directamente. Además es berenjena quemada. Directamente. Directamente. Si no tenemos lo que es esta rejilla en casa, hay que hacer juego con un tenedor o un cuchillo. Sí, o con un soplete lo puedes quemar también. Con un soplete, ¿eh? Con un fontanero o... Pues se amamos al fontanero, si hace falta, ¿eh? Me encantaría que ahora mismo escucharas a Pilar. Voy a intentar imitarle su voz. Con un soplete, ¿eh? Sí, por qué no. Con un soplete. Esto es un juego directo. Con un soplete lo podrías hacer también. Que sí, soplete. Tú te sientes en lo típico, soplete. Oh, a la brasa, a la brasa. A la brasa. A la brasa. A la brasa, quemado a la brasa. Pues vamos con el puerro. ¿Y qué? Dime, dime, Pilar. Pregunta, ¿cuánto tiempo mantenemos la berenjena así, directamente al fuego? La berenjena la vamos a dejar un ratito, ¿eh? Ya ves que cada cierto tiempo vamos a ver a ella. Qué precisión, ¿eh? Un ratito. Me gusta. Pero sí, está bien, ¿no? El típico ratito. El típico ratito. No te preocupes. Pensé que me ibas a decir, no sé, 5, 6, 7 minutos. No, señores, un ratito. El ratito son 3, 4. Son 3, 4. Ya veis cómo se va haciendo. Y mientras, Manuel sigue ahí cortando. Hemos puesto un poquito de aceite aquí en un cazo. El aceite en el cazo. Vamos a picar el puerro. Lleváis 3 años aquí en El Lobo Hambre. Un sitio comodísimo, porque tú llegas aquí, Pilar, y no tienes que preocuparte de lo que vas a comer. No. Aquí tienen ellos un menú diario, ellos se van al mercado por la mañana. Y deciden, hoy me apetece esto, me apetece esto, otro. Eso tiene una pinta, eso está bien de precio. Y te hacen un menú con 6 platos, ni muy abundantes, ni muy escasos, que te quedas completamente así, bien. Y tienen el postre más rico que hemos probado desde hace mucho tiempo. Y si te portas bien, te lo voy a enseñar. Dime cuál es, por lo menos. Mientras se va dando... Pero dime de qué se trata. Bueno, es que yo no sé, tiene un nombre de estos nombres de restaurante así complicado, que luego me lo diréis. Bueno, ahora estamos haciendo ahí, ya veis, dorando lo que es el puerro. Esto, poquito a poco. Y déjame volver a la berenjena, que estaba la pobre Pilar preocupada por la berenjena. Ahí la tienes, sigue viva la berenjena. Va abriendo. Un ratito, mujer. Eso es buena señal, que vaya abriendo es buena señal. Venga, pues ahora, si te parece, ya la retiramos. Sí. Y Manuel, que yo no sé cómo la va a pelar sin quemarse. Bueno, pues intentaremos no quemarnos mucho. Venga, tú lo vas a conseguir. Mientras tú lo intentas, déjame acercarme aquí un segundo. Tú sigue ahí, Emanuel, cortando, o pelando, mejor dicho, esa berenjena que hemos quemado directamente. Se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar. Hay una cosa que podemos hacer que es, ¡ay, ay, ay! Que le ayuda mucho. Eso le tranquiliza un montón. Es como cuando ves que se quema alguien, ¡ay, ay, ay! Quema un poquito. Quema un poquito. Bueno, ¿me puedes decir, por favor? El postre. Pues sí, mira, es una pasta brisa con un esponjado de mascarpone, de lo blanco. Esto es remolacha confitada, con un almíbar con pimientas hechas de alivinagre y un sorbete de fresa y frambosa. ¿Qué? Y tú pretendías que yo me acordara del nombre, ¿no? No entiendo por qué no te acordabas de este nombre, del nombre del postre. Es que no lo entiendo. Por favor, si alguien viene a la salamanca, que pase por lo hambre y que le ponga este postre. Ya, solo por él vale la pena venir. De verdad que es absolutamente maravilloso. El innombrable, le vamos a llamar. Bueno, el innombrable, complicado. Ese que ha salido en España directo. Bueno, vemos que estás ahí pasando trabajo. Si te parece, vamos cortando ya un poquito la berenjena, porque necesitamos ir acabando ya lo que es este bacalao con mejillones. El bacalao que recordar, teníamos en el horno, ¿cuánto tiempo? Cuatro minutos, cuatro o cinco a ciento noventa grados. A ciento noventa grados. Y ahí hemos incorporado un poquito de aceite, un poquito de puerro. La berenjena ya la hemos pelado. La berenjena quemada. Eso es. La rodamos un poquito junto con el puerro. Vale, tengo ya aquí. Y lo siguiente será el fumet. El fumet. El caldo de pescado. El caldito de pescado. Y ahora fijaros, vamos a quitar el plato a los mejillones, que os acordáis que fue lo primero que hicimos, abrirlos. Sí. Y aquí no se tira nada. Tú. Aquí el... Tú mejor que yo. Metemos el agüita a los mejillones. Siempre nos potenciará un poco el sabor. Ah, qué buena pinta, ¿eh? Qué buena pinta. Un plato, ya veis, facilísimo, que se puede hacer además en tiempo real. Y a ver, que te acerco yo ahora mismo aquí la batidora. Y vamos triturando. Y vamos a ir triturándola. Esa salsa. Ojo que los mejillones quedan ahí, ¿eh? Que nadie piense que los mejillones no los usamos. No, no. Los vamos a guardar porque luego van a ser una estupenda guarnición de este bacalao delicioso. Además, a muy buen precio, a comprarlo en fresco, podemos ahorrar hasta 10, 12 euros en cada kilo de bacalao. Eso es mucho dinero. Y recordar el truco. Lo ponemos en sal durante media hora, lo ponemos en agua otra media hora y ya lo tenemos listo para tomar. ¡Qué buena pinta tiene eso, Manuel! ¡Qué buena pinta tiene eso! Luego lo tendríamos que colar para que quedase una crema bien fina. Y ahora yo creo que ya podemos... Fíjate, este es el resultado para que veáis en casa, que nos gusta siempre enseñaros cómo quedan las texturas. Pues esto es la textura. Y ahora ya, por favor... Montamos el truco. ¡Tachán, tachán! Os venís aquí, por favor, Manuel, Rebeca, Emilio. Os presento a nuestro hijo de esta tarde. Nuestro bacalao con mej... ¡A criatura! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena pinta! Oye, muchas gracias a todos, ¿eh? De verdad. Aproveché como un mejillón, que sé que te gustan. Lo bien que no sabéis tratar... Estás todo el día como si yo fuera un... ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! Hombre, claro. Es que sé que aprovecháis. Va. Venga. ¿Cómo está? Bacalao con berenjenas y mejillones. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja!